Amigos, bienvenidos al truco de Don Alberto Bueno Muéstramelo A ver, es levantar el balón Así que... ¿Pero cómo es? Te enseño Simplemente es poner este pie por delante Y con este tienes que subir Y que venga por aquí el balón malto Vale, muéstramelo Tienes que hacerlo de manera dinámica Es decir, que no es así Y luego ponerla por detrás Vale, vale Se ha seguido, ¿no? Vale Vale Estás aquí Y sube, ¿vale? Ahora Rápido, a ver si sale Lo que pides Lo que te llega Lo que te llega ¿Alber? Un placer, tío Épico